Do you notice on the beat? To breathe in there Yeah Baby million nigga Extra professor nigga Tú supiste nigga La pongo más mal y se la traga hasta que queda muda Y si el jebo falta mejor la convierte en viuda Esto es pa' loca, la mierda y de frente saludan Yo no creo en panacrito, los traiciono, judan Que lo que te duele, lambe bicho que yo suba Veme for out the Cuban sin haber nacido en Cuba Pa' tocarle un pelo hay mono, ninguno tiene buloba No me gancho pitola, pero a mi lado diez palo hay coba Me acabo de comprar un palo rojo, Elmo Que ustedes están haciendo chavos, Hell no Ya yo no quiero estudiar y es por esto En la escuela yo tenía mejor carro que maestro Cuando jalo y palo suena como un helicóptero Tu puta en el tubo siempre me hace el helicóptero Pa' que lleve el ticket como la nieve en un própero Siempre capotea dando vueltas en el helicóptero Tieneme esa chapa, que yo voy a tirarte pa' el de paca Yo soy la sombrilla y todos estos nenes son paraguas Scarface, cabrón, te tiro pa'l agua Ya yo soy leyenda, tú te mueres siendo nada Chao, chao, sáquenlo de la sesión Llegaron los diablos y ellos sienten la presión Brr, brr, la máquina es contra el paca Le quito la prenda mientras el chistro remata Cuando jalo el palo suena como un helicóptero Tu puta en mi bicho siempre me hace el helicóptero Una flaquita cuando mama me lo escupe todo Brinca en este bicho, capotea, baby, vávealo Louis Vila Wallet, Givenchy la suela Amiri mi uniforme, ya no quiero escuela Vestido de galerí, nigga, fuck your salary Lo llamo Pinocho, roncan y le crecen las nariz Feka, tengo más de una casa en mi carro Mira toda esta prenda roncándome, se ven charro Es pa' los míos, entonces no tiene catarro Chingando en mansiones, a mí no me gusta el high rock Yeah, yeah, a toda esta puta me la chicho Pinocho, perro, cuando miento mama me crece el bicho Cabrón, esto es un role, culo, baby, no un yicho Si quieres morir, le indica, te doy tu capricho Cuando jalo el palo suena como un helicóptero Tu puta en el tubo siempre me hace el helicóptero Pa' que lleve el ticket como la nieve en un pro Pero siempre capotea dando vuestras en helicóptero Fuck it up, quiero un role nuevo y pienso dárselo Son cuatro cadenas y ese culo, baby, está pago Baby, million, con la sombra we go run it up Cuando me llegue la paz, nigga, ma' double up Ma' double up, los diablos y tío de puta La sombrilla, tú supiste Baby, million, dime Extra professor Corre, bombeo Cuando jalo el palo suena como un helicóptero Tu puta en el tubo siempre me hace el helicóptero Una flaquita cuando mama me la escupe to' Enrique en este bicho capotea, baby, va, violo �도a PodCas Si cohete, remembered Como un helicóptero Como un helicóptero